Las fuertes lluvias de los últimos días han generado afectaciones en las vías terciarias del municipio. Siete de los ocho corregimientos han presentado algún tipo de daño en la red vial. Los corregimientos más afectados por la alta precipitación son los medios y el alto de sabanas, los cuales incluso han presentado cierre total de la vía por varias horas. Esto ha generado que el municipio sufra un deterioro elevado en la malla vial terciaria derivado de las fuertes precipitaciones que han ocasionado, además del deterioro de las vías, diferentes derrumbes, avalanchas y puntos críticos que se han generado o falencias en las bancas, en las vías, en las diferentes puntos de la malla vial terciaria. En casos concretos, paso malo en el alto de sabanas que se viene precipitando más seguido debido a la afectación de la oleada invernal, casos concretos, Villa Estrella en los medios, casos concretos, un paso que queda sobre los medios que tiene una pérdida de banca constante donde sufre un deslizamiento, en los planes se han presentado pérdidas de banca, en los medios, en el largo de la vía, ya llegando a Arenillal se ha presentado pérdida de banca, además en el Magdalena Medio, en el corregimiento de la Anta se ha desconstituido la banca también y el corregimiento de San Miguel con la ribera del río Lamiel se ha visto afectado por amenazas de inundación y las fuertes crecientes que han tenido los ríos Claro y los ríos del Magdalena Medio han afectado el estado de las vías que van al corregimiento. Esto ha ocasionado que el municipio tenga que agilizar esfuerzos y tomar todas las medidas que pueda para la atención y la mitigación de todos estos puntos con el claro objetivo de no dejar incomunicadas ninguna de las veredas del municipio. Según el secretario de Infraestructura Municipal, Luis Senao, los derrumbes y pérdidas de banca son constantes en el municipio. Lo más preocupante ante este panorama es que, según el IDEAM, las fuertes lluvias irán hasta finales del mes de noviembre. Sin embargo, aún hay puntos que en estos momentos se atienden, como son los de los medios, que hoy, precisamente el día de la precipitación que tuvo anoche, generó cabida a la avalancha que se tuvo en el caño que alimenta el río Sirgua, en el puente de Sirgua, que generó una fuerte avalancha que ocasionó el cierre temporal de la vía. La vía se atiende hoy en horas de la mañana, sin embargo, la vía además de ese cuenta con diferentes derrumbes en varios puntos y pérdidas de banca. Lo mismo en el Alto de Sabanas, hoy también se presenta un derrumbe que evita el tránsito normal hacia el corregimiento, que ya se logra atender en horas de la tarde y que permite el tránsito normal, o aunque tenemos la afectación en el paso malo, que ha tenido fuertes afectaciones por la temporada invernal y esto ha ocasionado que los vehículos tengan dificultades en el tránsito. Sin embargo, la administración ha destinado esfuerzos para atender, para poder hacer un plan de emergencia y un plan de contingencia y atender todos estos puntos. Hoy no tenemos vía hacia el sector de los planes, que es una de las grandes solicitudes que va a hacer el alcalde mañana a la Asamblea Departamental, teniendo en consideración que la vía Sonzón-Puente-San Rafael es una vía departamental, entonces vamos a acudir al departamento para que nos apoye, porque la afectación en esta vía es bastante elevada. Entonces, es todo el ánimo que tiene la administración municipal de atender la emergencia invernal, pero también somos conscientes de las afectaciones que tenemos, esperamos la comprensión de los televidentes y de las personas que habitan estas veredas y estas comunidades, pero igual quiero que sepan que no se está escatimando ningún esfuerzo por parte de la alcaldía, del señor alcalde y de la Secretaría de Infraestructura para atender toda esta oleada invernal. Ante el aumento de las precipitaciones en los próximos días, se prevé que la situación sea más compleja y las vías veredales o terciarias sufran una mayor afectación.